En estas plazas y calles, pasarán varios artistas, por ejemplo, con personajes muy raros. ¡Gabichu, Alibadio! ¡El bufón, el rojo! ¡Acompañamos la cámara, Vincuenta! ¡Galanta Música! ¡Así como por los años, la trupeta de Luisete! ¡Señores, señores, no se muro más! ¡Elокиón, se reclama, en la presidenta de Valenciade, Petyobac, ¡que Christie musterá música! ¡Aquí vas! ¡P forces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!